La escala de violencia generó este fin de semana manifestaciones en Playa del Carmen y Cancún, más allá de la percepción ciudadana. El Sistema Nacional de Seguridad refleja que los asesinatos violentos en solidaridad se multiplicaron en más del 50% durante el primer trimestre de 2019 en comparación con el mismo periodo de los últimos cuatro años, mientras en Benito Juárez el aumento fue del 22% con una tendencia a la baja del 30%. Con base en estas cifras, en solidaridad aumentaron el 85% de los asesinatos violentos durante el primer trimestre de 2019, cuando se reportaron 55 casos en comparación con el mismo periodo del 2018, con nueve homicidios dolosos y el 26% si se compara con los últimos tres meses del año pasado, con 41 casos según las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.